Las últimas 2.717.600 boletas fueron empacadas por la empresa Ardiza y entregada al Consejo Supremo Electoral. Estas serán para 5.394 juntas receptoras en los departamentos de Masaya, Carazo, Granada, Rivas, Chontales, entre otros. El día de hoy estamos procediendo a lo que es recibir de la empresa Ardiza el último paquete que contienen los departamentos de La RAN, Raaz, Río San Juan, Granada, Carazo, Rivas. También estamos llevando los departamentos de Chontales y Huaco. Por eso hace un total de 2.157.600 boletas para completar los 5.500.000 en el cual Ardiza se había comprometido a entregarle al Consejo Supremo Electoral. En total son 5.5 millones de boletas electorales. Fueron elaboradas en 7 días por los trabajadores de esta empresa, contando también con el apoyo de la Policía Nacional. El proceso de elaboración de las boletas electorales en tiempo y forma realmente ha sido un esfuerzo británico del personal de Ardiza y también de la seguridad que nos presentó hacer las boletas, la Policía Nacional, sobre el título 2 y 3, también los personales del Consejo Supremo Electoral que nos acompañaron y la gran madurez de los fiscales que estuvieron acompañando este proceso de elaborar las boletas electorales. Todas las boletas han sido estrictamente empacadas, ya que la distribución inicia el 24 de octubre a nivel nacional, para que estén listas para este 4 de noviembre en las elecciones municipales. Con cámara de Joel Rizo para Noticiero 6, Juliet Zúñiga.